Y esta noche yo quiero una mala Que me lo mueva y no le pare a nada Y esta noche yo quiero una mala Quiero una mala, que me lo mueva Que esta noche tenemos full la cantera Quiero una mala, que me lo mueva Que esta noche tenemos full la cantera Y dale, muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así No quiero una mala, pero que venga de China, en la esquina Yo paro en flow siempre de vitrina, no le pare Que tenemos la llave de Ciudad Santadilla Si tu mujer me ve, se abre como una sombrilla y te quille Que ella siempre me mira Como con campero y a mí tiene la mira La prima me tiene jato, quiere que le prima Como si fuera China, pero ella prive fina Entiende que ahí viene la Chandy que a mí me encanta Además la te damos más números que Casa Blanca Que yo así te planta, que yo ando con mi gana Y quiero en el Chisuke pa' la punta de la reina Quiero en el Chisuke, quiero en el Chisuke pa' la punta de la reina Quiero en el Chisuke, quiero en el Chisuke pa' la punta de la reina Quiero una mala, la que me lo mueva Que esta noche tenemos full la cantera Y dale, muévelo así Y dale, muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévele malagueta, no le pare que yo he jefe Que yo ando con los Tigers pero en su problema aparece El buchil, la gente de la monja y cuidado si te pasa porque te damos de sobra y pónteme que te guarda duro como si fuera un claren, te llamo Mercedes por Mercedes PEN Súbete encima de mí y mírame ese booty hasta que salga de ahí Es que a mí me gusta como el que tú lo manejas cuando mueves la cadera Tú eres la jefa mi negra que maneja y la batea y me la saca pa' allá afuera Y no le pare que comente porque tú y estás son fuera Y esta noche yo quiero una mala que me lo mueva y no le pare a nada Y esta noche yo quiero una mala que me lo mueva y no le pare a nada Y dale, muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así Muévelo así Má, Josué Lebre, la ley de barrio, de las minas pa' sabana y de sabana pa'l mundo Remi produciendo, AL la protorra, Keuri Refré, Víctor Manuel, El Chogui, Liga Guichi Gibellio, tú eres mío pero yo a tu Polk y Jejejeje Gennifer Ah, ah, ah Ah, ah, ah